Si volvieras a mí, si tú vuelves a mí, un paraíso es pena solo para ti, para ti. Por favor señora, no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurantes, un concierto a las diez, y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un dueño oscuro, seductor. La gana de una noche, donde te entreguen todas, que solo sea la luna, acá acompaña la pasión, el fuego de tu pantón, caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas, me damos la razón. La gana de una noche, que no termine nunca, donde está el sancioncio sobre el vencedor, saciándonos de ganas de pasión y locura, cumpliendo los rabies, todo con el amor. La gana de una noche, que no termine nunca, cumpliendo los rabies, que no interrumpen todas, que no termine nunca, cuando termine nunca, ya llegue como el vino al favor para mí. Ya llegue como el vino al favor para mí, y me entregue como una fiegue esa arma gay, y no pa la cadena del amor, que no termine nunca, Regálame una noche Regálame una noche Que solo sea derroche Que el tiempo se detenga Solo para los dos Y cuando lo sabemos Que todo haya acabado Seguimos con un beso Esta entrega de amor Regálame una noche Que no termine nunca No te alcanzas Si haces ahora el vencedor Saciándome ganas de pasión Y locura Cumpliendo la piel Solo con el amor En tu secreto En tus labios Me prende Que ahora llegue Como en fin otro amor Para ti Y te entregues Como una fiera El santuaje Y con la cadena Del amor Con los cofres En ti ¡Baila! Regálame una noche Que solo sea derroche Donde te entregues Que solo sea la luna Para que acompañe la pasión ¡Baila! 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 En la nueva era En la nueva noche Esa noche a verroche Con el consencio Sega solo la rechicción Haciendo de verdad la pasión No podrá En la nueva noche Esa noche a verroche En tus setenta de tus labios Añaga en mí Tu amor para mí En la nueva noche Esa muchacha que me regalen Muchas gracias, hermano ¿Tú sabes? Gozando ¡Oh! ya toe de pieza vuelan a perder al caso eso nunca oye que裡面 oye que burbu oye que burbu escucharte que fue lo que声 bien oye que burbu oye quepus oye que push ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!